Muy bien, aquí continuamos en Hiperconectados y nos vamos metiendo de a poquito en la mitad del programa y ustedes saben los viernes viene un momento muy especial, llegan las charlas de vida que tenemos con Julio César Archet y esto sucede donde? En futuro y misterio Se abre el portal del inesperado, el mundo paranormal fluye como un río de fuego donde la ciencia y lo inexplicable se funden para dar lugar a futuro y misterio Futuro y misterio y es tiempo ya de viajar hasta Sierra de los Padres allí lo encontramos a él, a Julio César Archet a quien le damos la bienvenida Bienvenido Julio, como estas? Hola, 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 como esta toda la Patagonia? Muy bien Bárbaro, bárbaro, acá también, acá todo lindo Hemos tenido alguna variación de clima, ahora estamos entregándonos de nuevo al frío poco a poco, no sé que ha pasado por ahí, pero tuvimos unos días muy lindos casi te digo, primaveral estirando para veraneantes Si, acá también ya está entrando la primavera anticipada, es un hecho Claro Bueno, mejor así Mejor así Hay que entregarse Totalmente, no, 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 yo totalmente Es la época que más me gusta junto con el otoño Ah, mirá Son las dos estaciones del año en las que me siento equilibrado Ya en el verano cuando el sol ya pega, acá incluso en la casa rodante es un horno a microondas Claro, me imagino El invierno es un congelador, así que estoy entre los dos accesorios del hogar Sí, sí, claro Bueno, viste que esto que estamos diciendo de que nos adaptamos, nos entregamos en definitiva, le sucede también a la naturaleza Vos ves como estos cambios de clima que hay, que de repente en verano te aparece un calor o al revés, viceversa con el verano y el invierno Vos ves que la planta, los árboles hacen un esfuerzo enorme por acompañar el clima y de repente tenés retoños donde no tiene que haber, en tiempos que no tiene que haber o pierden sus hojas antes de tiempo, ¿no? Suceden estas cosas Sí, yo acá lo notaba mucho con los cerezos, por ejemplo que florecían antes de tiempo por ahí te caía un par de días de buena temperatura y el arbolito dice, ops, es hora y empieza a regar la florcita y después de golpe te aparece una helada o una nevada Claro, claro, claro Pobre, otra vez arrancar el ciclo porque esas pobres florcitas no están todavía bien sujetas Realmente estando cerca de la naturaleza uno aprecia eso que vos decís te da una sensación como de que, bueno, que la naturaleza hace lo que puede en cierta manera porque evidentemente los límites lógicos divisiones de estaciones y todo lo demás están un tanto complicados corridos en algunos casos, qué sé yo es complicado Bueno, casi te digo que de casualidad o causalidad nos vamos a meter en el tema que quería tocar con vos porque es justamente esto, ¿no? Esto que nos tiene reservado el universo la energía universal no sé, llamalo como quieras donde nosotros vamos encontrando casualidades y a veces nos damos cuenta que esas casualidades pueden ser causalidades ¿verdad? y que son indicios y muchas veces a lo largo de la vida uno empieza a ver para atrás y dice, pará, me pasó esta cosa en mi vida y si no me hubiera pasado, no me pasaba esta otra y no sería quien soy hoy ¿no? tenemos estas señales en el universo en nuestra propia vida se van manifestando Yo digo que vivimos ciclos ciclo esto sería una enorme espiral como lo de los matamosquitos, ¿te acordás? pero bueno, un poco más prolijo desde ya, nada que ver con eso pero es como que está todo en constante circulación pero no en una línea recta absoluta sino que existen círculos concéntricos que como pasa con digamos las divisiones del tronco de un árbol que van formando diferentes etapas pero acá no acá es como que va creándose ese espiral y se va creando entonces normalmente pasamos cerca de la instancia anterior pero pasamos cerca la rozamos apenas muchas veces estamos poco atentos a algunas señales que nos da la vida diaria y existen, por supuesto las repeticiones de actitudes personales cosas que uno decía no lo voy a hacer nunca más y otra vez te mandaste como que te pegaste dos y tres veces con la misma piedra forma parte del ciclo de crecimiento yo siempre he sido testigo de eso en el sentido de me presté mucha atención a mí mismo en la medida de poder aprenderme de poder conocerme y de tratar de mejorar algunas actitudes que como lógico a medida que van pasando los años se va dando cuenta pero hay momentos que perdés ese control de pronto o esa alerta y volvés a cometer de pronto una falta que no es grave pero que es compleja en el sentido que repercute en tu memoria porque esto ya lo hice claro estoy tonto me volví loco ¿cuál es la idea? no, no, estamos en un constante reciclarnos de ahí viene ciclos que van corriendo constantemente y concéntricamente de hecho lo hace el propio universo las galaxias cuando uno dice ¿cómo hacen las naves de golpe de ciertas entidades que provienen de otras instancias para llegar tan rápido acá? son 5.000 años luz por ejemplo no, son 5.000 años luz y vos estás girando dentro de la misma línea pero cuando cortás por los agujeros de gusano es como pasar por el medio de la sandía no hace falta que vente dando vuelta entonces si tuviéramos la digamos la premura o la intención de observar cómo es la vida nos daríamos cuenta que son ciclos y tenemos que estar con testes cuando el ciclo comienza a ampliarse se empiezan a separar las distintas ondas de giro y ahí es donde uno va asumiendo una visión un poco más lejana se observa un poco más un plano general como haría en este momento el director ya no estás en un primer plano sino que vas a un plano medio un plano medio un plano general y podés tener una visión mucho más amplia eso ocurre con los años eso nos ocurre a los que ya entramos dicen la tercera edad yo la verdad que nunca las conté pero dicen que es la tercera edad entonces a partir de ahí es como que tenés una visión más amplia pero que se repite quedate en paz que se repite claro se repite y vos me hiciste acordar a la frase célebre de ese me escapó la tortuga me pasó tantas veces ponelo sabés que te puede suceder y uno se relaja te vuelve a pasar pero ya lo ves de otra manera es como que ya no te sorprende tanto el tema es que a veces depende de la planificación no sé querías completar no, no, no sí que te vas como adaptando a lo que te sucede y ya no lo tomás tan tremendamente a eso digo yo digo que la vida es algo maravilloso con el criterio que uno le da desde la maravilla de la sorpresa si pudiéramos estar en un estado de sorpresa en el cual vamos transcurriendo y vamos observando que ocurren cosas que ¡guau! te sorprenden como esto no lo vi nunca me parece que ¡ay! yo había soñado con esto y mirá resulta que se me hizo realidad no sé situaciones en las que y ya es como que a esta altura de la historia de la humanidad se está perdiendo la sorpresa se está perdiendo incluso la curiosidad que sería otro de los motores para encontrar la sorpresa o sea querés investigar nosotros siempre yo le hago la chance a mi querido amigo el gordo fritz en más allá de la cuarta dimensión bueno él también estuvo en historia de como se llama en la aventura del hombre entonces investiguemos ¿viste? y es verdad es que uno tiene que ¿y cómo investigás? ¿en qué te basás? ¿cuál es el parámetro sobre el que disparás para decir bueno a partir de acá entro en lo desconocido y quiero descubrir? y se pierde esa noción de la curiosidad del descubrimiento del poder ingresar de golpe en etapas de vida que no las tenías pensadas ni planeadas pero de golpe es el momento y decir bueno más sí yo me juego es como que la rutina llegó a un punto tal la historia de cómo se maneja el mundo a partir de parámetros tan específicos tan tan absolutos tan poco elásticos porque no te permite de golpe la elasticidad del tiempo poder decir bueno me encantaría que esto fuera de otra manera no 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 va a tener que ser así porque así está establecido ley don la doctrina qué sé yo y tristemente vamos como quien dice haciendo la madeja si quisiéramos también es otro ejemplo de la espiral ¿no? vamos haciendo la madeja y de golpe perdemos la noción de los hilos que ya pasaron porque los estamos cubriendo con otros y en las vivencias diarias estamos cubriendo instancias propias con otras instancias y en general son las mismas por eso no nos llama la atención la sorpresa porque empezamos desarrollamos y terminamos el día de la misma manera es muy triste es muy triste y es una elección y lamentablemente atados a un sistema económico en el que dependemos de un dinero que nosotros no hacemos simplemente nos lo ofrecen a través de un precio y vos decís ¿cómo salgo de todo este atolladero? y realmente la gente entra en el camino de la angustia y por supuesto si a eso se le suman todas las demás problemáticas madre ¿de qué sorpresa me estás hablando? no es porque quiero llegar al fin del día o al fin del mes o al fin del año claro tal cual es que terminamos siendo autómatas o zombies ¿no? por la vida de esa manera ya no nos sorprende nada ¿no? no nos aventuramos no tomamos ese camino que puede ser de la aventura ¿no? del desconocimiento porque en realidad es esto ¿no? el hecho de tirarte al mar en esas aguas en esas aguas que uno no conoce también tiene mucho para aprender uno y si no lo haces nunca te quedas como una coraza que no no empezás a recibir lo que en realidad vinimos a buscar quizás esas experiencias en general al aventurero se lo ve mal se lo ve desde una instancia por un lado alguno puede pretender decir che la verdad es que es admirable la vida que lleva este tipo ¿no? o sea se la pasa viajando por océanos llegó la Antártida está haciendo imágenes de pingüinos que barro con las ballenas que se yo y lo ves con cierta y después pensás y decís pero hay que estar ¿no? un poco ¿qué le pasa? ¿por qué salir de la normal? si yo de la normal estoy tranquilo ¿por qué busco la intranquilidad? mezclar la aventura con intranquilidad o mezclarla con miedo o mezclarla con inseguridad entonces el aventurero es un loco que no acepta las reglas bueno ahí ya entramos en otro camino lo que hablábamos hace un rato las reglas tenés que caminar por acá a la vía esto es la vía vía 1 vía 2 montá el tren y dale para adelante no separe en la distancia de las paralelas porque se supone que se va a descarrilar pero ¿qué pasa? ¿quién puso la vía? vos no la pusiste vos simplemente estás circulando por la vía en cambio si vas manejando tu vehículo de vida de pronto y podés salir por un camino aledaño no estés en la autopista vos decís la camisa es aburrida de golpe estoy por encima estoy viendo los árboles allá abajo tengo que andar con cuidado porque andan todos muy rápidos en esta vida tengo que tener cuidado que no me peguen un empellón desde atrás o alguno me frene de golpe y me lo estoy comiendo como el mejor y en ese estado prefiero arriesgarme por caminos que no conozco incluso que no figuran en el mapa porque tenemos un mapa de vida en esta sociedad en el cual están específicos cuáles son los puntos de parada dónde tenés para comer dónde tenés para ir al baño y vos decís bueno si me voy de acá ¿qué hago? quedo totalmente a merced de la intemperie oh qué problema no, no, no hay locos que dicen bueno mirá la primera salida que veo me mando y ahí es donde descubrís el mundo es cuando salís de tu rutina de tu vida normal entre comillas y empezás esa búsqueda que sí que tiene un cierto grado de adrenalina pero que por otro lado te permite justamente ingresar en el camino del descubrimiento y de golpe te encontrás con un paisaje que vos decís wow y de golpe te encontrás con una bella catarata o un manantial de agua que ponés las manitos ahí llenás la cantimplora tomás eso y decís esto es el paraíso y por ahí encontrás frutos y qué sé yo no sé no sé tampoco vamos a dibujar una historia idílica pero que básicamente te empezás a descubrir vos reaccionando con aquello que te impulsa la reacción porque cuando entras en la rutina no hay reacción no hay reacción que tenés llegar a tiempo para tomar el colectivo de ese horario porque si lo perdés llegás 20 minutos tarde a tu trabajo por ejemplo entonces estás condicionado a otras historias mientras que cuando la libertad te da esa pues ah dije una palabra dije libertad guarda ¿qué? ¿me habré equivocado? qué problema porque en general independencia olvídate porque siempre estás dependiendo de ¿no? pero me equivoqué de avenida esta es libertad dentro de lo que es la libertad básicamente es una hermosa palabra puede ser la fragata de nuestra insignia de la armada nacional qué sé yo pero la palabra la libertad sentirte libre porque una cosa es que te digan hay libertad y otra cosa es que vos te sientas libre ahí está el punto y la verdad que muchos figuran la palabrita da vueltas como una retórica muy práctica pero en el fondo de todos los fondos vos te tocas el corazoncito y te decís y te haces esa pregunta ¿realmente soy libre? ¿o soy un esclavo inconsciente? claro claro y muchas veces hay gente que se cercena la posibilidad de ser libre porque está muy enquistado muy arraigado a los patrones culturales que uno tiene es así lo que estábamos hablando recién y yo digo acá hay una brújula para cuando alguien se lanza de esa manera a la aventura hay una brújula no sé el instinto ¿hay algo que te marque para dónde ir? sí sí acabas de nombrar la palabra correcta el instinto es el sexto sentido que generalmente no usamos estamos utilizando los cinco sentidos naturales que es la vista el oído el gusto el tacto pero el instinto se pierde por falta de uso por falta de uso es más vos decís no fulano es un hermano ¿cómo no le voy a prestar el dinero? nos criamos juntos ¿qué? paf te dejó como el mejor te comió la confianza y a partir de ahí vos decís no le presto ni a mi mamá y ya te cambió el instinto ya ese instinto se transformó en una cuestión de alerta que se me venga acá que me pido sacamos los sacos a patada y básicamente ese instinto es el que te va guiando casi de una manera natural y ahí es donde aparece el ser natural porque perdimos la naturaleza humana perdimos la naturaleza humana o la humana naturaleza miralo para el lado que vos quieras esa adaptación al medio cuando el medio se supone que no tiene cosas pretrazadas por ejemplo el camino por ejemplo lo que sea y de golpe vos te mandás haciendo la senda vos sos el que rompe la selva de la indiferencia vas con el machete de la locura y decís bueno vamos a abrir camino por acá porque la verdad es que ya me pudrí de andar por lo mismo de siempre o estar girando en la rotonda porque yo muchas veces digo la gente cree que está caminando pero en realidad está dando vuelta la rotonda que sería un poco figurativo con relación a lo que hablábamos al principio la espiral vos vas borrando una actitud con la otra o sea te pegaste al cordón trabaste el volante y vos das vuelta y vuelta es una eterna calecita y pero estoy tranquilo mirá no me choco con nadie porque yo sé que va uno adelante y va otro atrás y ya está mientras mantengamos el orden ninguno acelere más de ahí ni frene más de ahí vamos bárbaro pero estás dando vuelta en la rotonda claro 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 sin sentido entonces a partir de ahí es donde yo creo que justamente el instinto que te dice a ver el norte cuál sería el norte y bueno en el caso nuestro es simple el sol entra por el este y sale por el oeste bueno listo los otros dos puntos se supone que ya sabemos cuáles son cuáles bueno pero de qué lado tiene que ser el norte y bueno mirá si el sol lo tenés por la derecha el norte lo tenés atrás y si lo tenés por la izquierda el norte lo tenés por delante o sea los famosos orientadores sencillos que tienen cualquier mecanismo natural la brújula sería fantástico tener una brújula para poder llegar más rápido a la distancia pero el hecho de descubrir tu ser natural te da la pauta enseguida de que sí claro tenés razón si sale por el este y se pone por el oeste y bueno si yo estoy mirando para este lado se supone que el sur es de este lado y así es como bueno en el hemisferio norte sería al revés pero básicamente tendríamos pautas de cómo salir en ese momento de la historia yo he perdido muchas veces tenía amigos que charlábamos mucho de este tema y digo que he perdido porque se fueron venciendo se fueron otorgando se fueron entregando al sistema por una cuestión de comodidad la zona de confort como cada uno lo quiere enterar y hacíamos campings me acuerdo nos íbamos en bicicleta a hacer raidismo nos tirábamos por camino y decíamos ¿dónde llega esto? no sé vamos a averiguarlo tal vez porque uno era más joven qué sé yo la vida te va pautando situaciones en las que de golpe las responsabilidades te sacan ese instinto natural y te transformás en una alerta constante y la alerta constante el instinto lo tiene guardado bajo llave yo creo que es el momento como está saliendo en este momento la civilización y todo el caos que existe es un momento para introspectar o sea meterse para adentro y encontrar esos rumbos inciertos que en algún momento nos tenían preocupados sacarle el pre y ocuparnos de eso hacer esa aventura que nunca hicimos ir a ese lugar que nos dijeron que es fantástico pero que nunca lo pudimos comprobar y tratar de tomarte uno o dos días por semana para salir del barullo de cualquier manera que fuera salí del ruido salí de la locura y ahí el instinto empieza a caminar es como que le estás dando la oportunidad es ese fosforito que se encendió pero el viento no lo apaga y ahí viene la gran sorpresa un día dijiste che esto me está gustando cuando te gusta te compras una casa rodante y haces la que hizo Julio bueno pero lo que pasa es que hay mucha gente que en algún momento de su vida a todos nos pasa que nos preguntamos por qué vinimos a hacer qué vinimos a hacer en la vida yo en algún momento me pasó y desde muy chico me pasó esto no sé si es normal que desde tan chico le pase a alguien pero a mí me afectó mucho la muerte de mis abuelos paternos paternos y maternos o sea los padres de mis padres que murieron en una fracción muy corta de tiempo y fue un shock muy importante cuando tenía 10 11 años y yo dije ¿para qué vengo yo a la vida? en mi adolescencia me vino esta pregunta y yo sabía que era para ser papá ahora fui padre fui padre a los 20 y pico y después dije ¿y ahora qué? si yo ahora ya soy papá ¿qué tengo por delante? y empecé a tener una reflexión interna muy fuerte obviamente que papá vas a seguir diciendo hasta el día que te mueras pero después tenía que buscarme un nuevo objetivo en la vida y ese replanteamiento me llevó también a enfocarme muy fuerte en mi vocación bueno otra vez cerrás el círculo vos mismo maravilloso maravilloso ¿por qué? porque entrás una primera y querés ser papá estás en función de lo estás pensando para vos pero estás en condición o condicionado por el hecho de ser papá tenés una criatura o dos las que fueran a tu cargo significa que hay cosas que vos quisieras hacer pero que es evidente que no las podés hacer porque no podés ir con el bebé colgado de la mochila cuando el bebé llega a cierta edad comienza un sistema de mecanismo sistemático es la palabra donde sea redundante que es el ingreso al mecanismo de instrucción o escolar y a partir de ahí hasta los veintipico de años no se sale de ese mecanismo claro entonces ese mismo mecanismo te va creando condiciones todo esto es problema social yo digo cuando se crea el esquema social se crean un montón de cuestiones que derivan precisamente de la vida en sociedad sociedad es cuando alguien se reúne con otro para cumplir un objetivo bueno acá estamos reunidos y el objetivo que tenemos es ver cómo llegamos al fin del día al fin del mes al fin del año o sea definitivamente estamos atrapados en una situación complicada pero ¿en qué momento vos decís che bueno basta basta o sea quiero darme la oportunidad de por ejemplo te dedicas a tu profesión le estás poniendo todo digamos la energía a ser lo que sos vos y en general eso choca contra la estructura que ya tenías armada y que en general depende de vos o depende de que vos estés no solamente de vos solo porque hoy las parejas trabajan al unísono tal cual falta uno y anda rengo y te condicionan y te ponen el pronto prurito yo tuve ese problema sin ir más lejos cuando a los 60 años decido volver a la música la que era mi pareja en ese momento me dice pero vos estás loco a tu edad vas a querer volver a hacer rock and roll y sí la verdad que me gustaría no 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 pero olvídate y más me decía que me olvidara y más ganas me daban a decir pero bueno a ver cuándo querés que lo hagan cuándo cuándo todavía puedo manejar los palillos de la batería puedo tener los deditos para la guitarra y tengo la sensación de que era una deuda que tenía pendiente ¿por qué? porque las bandas de rock las tuve que abandonar muy joven nos robaron me acuerdo todo el equipo cuando tocábamos con Javier Vargas el padre del club latino cuando estaba acá en Mar del Plata nos vaciaron en una sala de ensayo estuvimos pagando cinco años en equipo que no teníamos fue un momento muy duro como que la vida me decía no mirá Julito olvídate eso no es para vos fíjate lo que te pasó el destino te sacaron todo y vos decís pero no creo que sea así pero en el tiempo aparece la familia los hijos el trabajo otro trabajo como fue el camarógrafo camerama realizador editor director me metí en los medios bueno listo bárbaro una enorme vocación por hacer pero había un bichito ahí que estaba dando vuelta y era yo quiero tocar me quiero juntar con un grupo de atorrantes y hacer rock and roll y un día tomé la decisión por supuesto no fue lo único pero fue un factor muy importante para la separación claro porque si no me dejas ser yo y ya me estás condicionando y a ver cumplimos tenemos tres hijos ya está o sea dame la oportunidad de última no me estoy yendo a tocar a Malasia estoy tocando acá en los boliches a la noche vamos a la gorra como bien dice claro no no había una sensación como de que bueno te metes en la noche andá a saber qué estaría pensando porque de golpe te están reuniendo en un ámbito en el que bueno el alcohol yo no tomo ni el agua de los floreros yo soy un tipo que se sienta yo siempre fui el chofer designado por ejemplo soy el único que no tomaba alcohol y lo sigo siendo de hecho sea de paso no me llama yo quiero sé que no hay que perder el control como dice perdiendo el control bueno listo es así y como va la vida hoy no me arrepiento por ahí termino solo por ahí termino en una situación que vos decís bueno está bien pero es mi elección y es tu elección y es la elección de cualquiera que está viendo acá en un momento dado esta te hace te salta la bujía y vos decís bueno pero es el momento es el momento pero lo sentís de la primera a la última célula cuando es así tomar la decisión claro no quedarse ahí en la espera de que uy que sí que no 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 tomar la decisión y pagar el precio claro el precio porque sos vos claro claro tal cual es una es una alerta una alarma que suena y que tenés que hacerte caso me ha pasado eso Julio de sentir que si no hacía lo que sentía en ese momento sentía que me echaba a morir y de hecho me ha pasado en la vida también de tener que apartarme de mi familia de mi vocación y en esos lapsos de tiempo sentí que mi cuerpo se deterioraba y que yo iba muriendo poco a poco como una planta que va muriendo porque no le falta el agua esa sensación tenía es muy natural que eso ocurra Tony porque insisto nos planifican la vida desde que nacemos entramos en la guardería en el jardín de infantes en la escuela primaria escuela secundaria y de último la universidad o el terciario para tener un título o un oficio para dos puntos para qué hiciste todo eso para formar tu familia o sea una condición social como era la de los abuelos que te decían vos tenés que tener tu casa después tenés el auto no, no, no el auto ahora no la casa primero el techo primero la tierra tuya primero después construís y después y te fuiste condicionando dentro de una estructura que uno dice y bueno macanudo te sentís bien en eso y sí me gusta pero 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 qué pero qué andá trabajá ponés ladrillo callate la boca y no digas otra cosa te vas acostumbrando y un día decís estoy feliz con la familia que tengo sí nadie discute eso nadie le pone digamos un cargo de culpa a aquellos seres maravillosos que llegaron a vos y con los que constituiste un núcleo tan hermoso como podés ser una familia pero quién falta en toda esa historia vos tú ¿eh? como le puede pasar a tu esposa como le puede pasar incluso a los hijos con los hijos con más naturalidad llegan a una edad que te dicen viejo dejá de romper los portones por no decir otra cosa y se van o los tenés que echar porque está la otra cara viste se sientan en el sofá con la maquinita y vos decís ¿no te parece que se diga que me hace perder la jugada viejo? vos decís pero este zángano lo tengo que mantener todavía para cuantas historias claro 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 sí es la toma de la libertad decir yo me quiero sentir libre no porque en realidad es como que estás atado estás en un momento en el que decís bueno me tengo que soltar de alguna manera aunque sea por un rato yo no digo que abandonés y tires todo por la borda pero ese rato en el que te devolvés a vos en esa maravillosa vocación el don o eso que quisiste hacer siempre y nunca hiciste ahí devolvés una energía muy fuerte que con el tiempo ya balancea y vos podés hacer ambas cosas a la vez no ser drástico lamentablemente este tipo de vida nos lleva a lo drástico y nos obliga que es esto o esto no, no, no tendría que ser complementario no alternativo pero bueno sí, Julio vos soltaste ahí una palabra de medio del pasar que me parece que tiene que ver con esto de no llegar a tomar la decisión muchas veces que es la culpa exactamente vos decís si yo qué voy a hacer cómo me voy no puedo abandonar mi familia por eso yo digo siempre loco la solución es la casa rodante hacemos lo que hacemos pero no vamos todos en patota como quien dice claro, claro, claro la mujer por ejemplo como entidad educada dentro de ese esquema porque es así por lo menos nuestra generación la mujer estaba preparada desde que jugaba con una muñeca para atender un bebé hasta el jueguito de cocina siempre la pusieron ahí en la casa y ella quiere casa quiere un objeto en el cual ella pueda reinar y es absolutamente justo y natural y qué pasa si yo te digo pero que la casa tenga ruedas cuál es el problema los espacios yo no puedo claro, viste yo cuando tenía pareja mi parte del placar era un cajón nosotros tres cajones y el resto eran para la señora porque claro si yo tenía un par de pantalones dos casoncillos dos pares de media dos pares de remera y para de contar ya me olvidé qué cabarros de ropa qué traje no, yo no tenía nada un par de camperas de golpe y eso con suerte me entraban dos perchas y un cajón qué más quiero y el resto rápido ¿dónde haces en una casa rodante? es un vehículo importante para poder tener un guardarropa esa característica y después te dicen ¿y a dónde vamos? ¿y cuándo llegamos? ¿y por qué tenemos que estar en movimiento? o sea tenés que pegarla con que formar una pareja con alguien que sea tan o más aventurero que vos y que le encanta el nomadismo y es muy complicado y en esta sociedad en la que mejor quedate en tu casa porque afuera es un peligro yo en los años que viví viajando hermano nunca tuve un solo problema de hecho estuve en lugares que cuando después lo conté ¿estuviste ahí Julio? pero sos un loco pero mejor no, pero escuchame los problemas que hubo en ese barrio a la noche no, bueno no sé a mí me invitaron a cenar hicimos una empanada después nos pusimos a tocar guitarra y eran las 4 de la mañana y estábamos todos felices y contentos y después me regalaron cosas no, pero no puede sí, puede ser no sé a veces la ignorancia hace que el instinto actúe de una manera más libre porque si al instinto lo condicionás con esas condiciones justamente y el instinto dice bueno más vale nos cuidamos más vale estamos alerta mejor nos vamos mejor nos quedamos tranquilos en cambio en cambio cuando sos un poco inconsciente chicos escuchen esto no lo deben hacer esto es solamente para adultos entonces cuando sos un poco inconsciente esa falta de esa conciencia de decir no lo voy a hacer porque esa es la que te abre las puertas y te hace descubrir por vos mismo un montón de instancias que en el resto te decían es imposible y vos las hacías posible entonces yo digo que vivir es un momento maravilloso es un momento en el que tenemos la enorme oportunidad de crecer de conocernos de conocer el resto de poder relacionarnos pero fundamentalmente entender que somos entidades en acción que si no accionamos que si no creamos si no somos absolutamente contestes con las energías que estamos manejando y podemos ser desde pintor hasta cocinero pasando por lo que sea no importa algo que te permita decir esta es mi obra esto es el resultado de mi vida si eso es la familia perfecto si lo quisiste hacer y tu victoria fue tu pero maravilloso es una obra de arte una familia maravillosa ahora cuántas familias llegan en un estado de criterio de gusto de respeto y no una vez que ya perdiste la noción el chico entra en la adolescencia y después hasta dos días atrás eras el héroe de Marvel y a los dos días después eras este viejo no pará pibes soy tu papá sí papá pará pasa eso es así por eso digo yo no estoy contando nada esto que estamos haciendo hoy vos y yo es reflexionar en voz alta y estoy seguro que mucha gente dice sí pero esto a mí me pasa todo el tiempo bueno justamente si te pasa todo el tiempo evaluá si considerás que sos feliz de esa manera besos gigantes te deseo lo mejor y te envidio encima te envidio sanamente ahora si estás sufriendo si estás con la casa acá viste antes de hacer una locura bueno sentate conversá poné las cartas arriba de la mesa quiero truco quiero retruco o te vas al mazo claro y pum si es necesario patear el tablero se patea sí porque después te andás juntando las piezas y te olvidaste de la última jugada yo había pateado muchos tableros y un día dije no sos un estúpido Julio ¿qué estás haciendo? ¿qué estás haciendo? ¿y dónde está el peón ese que no encuentro no puedo iniciar la próxima jugada lo perdí y por ahí aparecía debajo en el baño debajo olvidé qué sé yo no está bien la metáfora está buena cuando pateás el tablero en dos posibilidades cuando estás ganando jamás lo hacés cuando estás perdiendo cuando ya no tenés posibilidades entonces dos posibilidades o le haces así al rey y se cae abandono esperás las tablas que en general la tabla a mí no me gusta las tablas digo que son para el carpintero acá o ganás o perdés o directamente llegás hasta la última jugada pero no pero el que hace el que rápidamente dice no esto no le encuentro la otra no ahí ya ahí ya estamos en problema porque hay que volver a juntar las piezas y ahí está no 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 dejá la jugada a ver podemos seguir en la mañana porque me duele la cabeza tengo un dolor de jaqueca dice un amigo mío tengo un dolor de jaqueca a él le dolía la jaqueca y para la jugada yo juego conmigo un poco porque no tengo nadie más este cuadradito que tengo aquí enfrente negrita le pongo ahí nivel 1 profesional el tipo y me mando la partida y un día vengo a ver vamos a poner nivel 3 y sonar a veces lloro mucho me agarra esa angustia a decir cómo puede ser que esta porquería me gana en tu jugada si yo soy un humano yo soy el humano nena vos salís la copia mía me entendés acá tengo el procesador vos lo tenés ahí adentro a ver si no se entiende cómo vas a tener el tupe de ganar me ganó y me ganó y me ganó volvamos a nivel 1 a nivel 1 yo soy el campeón claro claro bueno julio este nunca mejor llamado esas charlas de vida que estamos haciendo aquí reflexionando en voz alta como decías me encanta tener estas charlas sé que hay gente que hasta le gustaría hasta intervenir en su casa sería bárbaro claro estaría espectacular que nos dejen por ahí alguna cosa que le esté pasando las redes sociales están abiertas para eso así que están invitados y bueno agradecerte agradecerte este momento para mí es siempre un verdadero placer charlar con vos sos un tipo al que aprecio profundamente ya te lo he dicho me parece muy 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 constructivo o sea me das una enorme oportunidad de poder a veces no digo aclarar nada porque yo no soy maestro de nada cuando me dicen maestro no pará pará no 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 soy un curioso en acción ya está y como acciono dentro de la curiosidad por ahí descubro cosas que otro no descubre pero no es un mérito es solamente la idea y en estos micros maravillosos tanto este como el de radio yo siento que puedo expandir algunas ideas y qué sé yo yo no sé lo que pasa detrás de ese vidriecito es muy particular no sabés si te están viendo dos cien mil o diez mil personas o cien mil personas no sabés el hecho de no saberlo es como en el cine a mí me decían vos hiciste teatro Julio digo sí pero yo sabía que tenía la gente vivita y coleando ahí detrás de ahí en esa oscuridad habían un montón de ojos en vivo y en directo el cine me daba otra oportunidad la televisión me da otra oportunidad hay una libertad ¿por qué? porque yo hago así alrededor y estoy viendo la casa rodante no estoy viendo un montón de gente que me mira como diciendo flaco ¿por qué no te callas la boca? ¿entendés? entonces el cine me dio esa posibilidad te despierta de pronto la intención el instinto de ser un poco más cara dura y vos me das la oportunidad de ser cara dura dos veces por semana ¿cómo no te lo voy a agradecer? un beso grande Julio nos vemos enorme a vos a Lili al resto del equipo y bueno nos estaremos observando acústicamente el lunes dale por supuesto que sí bueno Julio César Archet desde Sierra de los Padres con estas charlas que no tienen no hay desperdicio no hay desperdicio en cada uno de los momentos que vamos recorriendo en estas charlas ¡Suscríbete al canal!